... Insiste el presidente del gobierno en que la economía española no va como una moto, va como un cohete, dice el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, y lo hace, bueno, pues hablando de cifras, de grandes magnitudes, que según él son campeonas en Europa, son términos que nos recuerdan, por ejemplo, aquella famosa frase del señor Zapatero cuando decía que estábamos en la Champions League de la economía española. No quiero recordar que justo después de pronunciar esas palabras llegó la famosa crisis financiera, se rompió el sistema financiero internacional y entramos en una profunda crisis de la que todavía no hemos salido del todo, de los males de aquellos tiempos. Pero centrémonos en si es verdad o no esto de que la economía española va como un cohete. Si la economía española fuera como un cohete y como dice el presidente del gobierno, el PIB español creciera muy por encima de la media de la Unión Europea, tendríamos que estar efectivamente muy por encima de la media de la Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto y nada más lejos de la realidad. Si cogemos los últimos cuatro años, de 2019 a 2023, lo que tenemos en realidad es que, mientras que en la Unión Europea el crecimiento ha sido cercano al 4%, prácticamente un 3,9, 3,80 y largos, en realidad el PIB español durante ese mismo periodo apenas ha crecido un 2,48%. No parece más, ¿no? 2,48 frente a 3,9 diríamos que no estamos superando a la Unión Europea. Pero es que son otras muchas las magnitudes en las que el presidente del gobierno utiliza medias verdades, utiliza partes de la estadística que le son favorables para decirnos que estamos mucho mejor que el resto de Europa en términos macroeconómicos. Otro de los valores que utiliza recientemente el presidente del gobierno es el de la inflación. Dice que en España la inflación baja mucho más de lo que lo hace en la Unión Europea. El problema es que el señor Sánchez no le recuerda al ciudadano que España fue el sitio en el que antes subió la inflación y uno de los sitios en los que más rápidamente subió la inflación. Y como la inflación es acumulativa y se va comparando de un año hacia otro, evidentemente en los años posteriores a esos grandes crecimientos de la inflación, por efecto estadístico parece que crece menos que en el resto. Pero en el acumulado somos campeones en inflación también en la Unión Europea. Y dirán ustedes, bueno, pero es que esto de la inflación nos afecta a todos por igual porque el incremento de masa monetaria ha venido de la misma manera en toda Europa y los tipos de interés negativos han estado funcionando de la misma manera en España que en el resto de países europeos. Cierto, pero no han entrado en juego en otros países de la Unión Europea las prácticas del señor Sánchez, que han sido las de sencillamente gripar un motor, el motor productivo, el motor de lo que funciona en España para alimentar el motor improductivo. Es decir, han cargado con mayores precios, con mayores impuestos y han cargado con mayores regulaciones y mayores rigideces al sistema productivo en España, a las empresas, al sector privado al que ha tirado tradicionalmente de la economía. ¿Para qué? Para sobredimensionar el público. Ha disparado el gasto público, ha disparado el déficit, ha disparado la deuda pública por encima del billón 600 mil millones, récord histórico absoluto de la deuda en nuestro país y esto lo que hace es incrementar la presión precisamente sobre los desequilibrios que alimentan la inflación. Es decir, en los últimos cuatro años esa inflación nos ha empobrecido mucho más que al resto de nuestros iguales en la Unión Europea, de modo y manera que hemos pasado de estar por encima de la media de los países de la Unión Europea en cuanto a renta per cápita en paridad de poder de compra, es decir, en el PIB per cápita ajustado a la inflación, a lo que los españoles podemos decir podemos comprar con el mismo dinero en comparación con nuestros socios o nuestros vecinos europeos siempre hemos estado por encima de ese 90% de la media del PIB en PIB per cápita por paridad de poder de compra y ahora estamos por debajo, bastante por debajo y en el furgón de cola. ¿Dónde estamos también en el furgón de cola? En la Unión Europea respecto a ese cohete que el señor Sánchez nos quiere vender en materia económica, en el empleo. También somos campeones de desempleo, de desempleo juvenil, de desempleo femenino, estamos siempre a la cabeza de Europa en estas cifras. Para aquel que le parezca que estas cifras hablan de que la economía española va como un cohete, que se lo haga mirar. Pero el verdadero riesgo, porque a estos argumentos siempre habrá quien conteste ya hombre, pero fíjate, los fines de semana están los restaurantes siempre llenos, en vacaciones no se puede coger un hotel porque están todos absolutamente cogidos y no parece que ese empobrecimiento paulatino que hemos estado sufriendo los españoles en nuestro bolsillo durante estos últimos cuatro años no parece que esté afectando a los usuarios. El problema es que en estos cuatro años lo que se ha hecho ha sido desvestir al santo de la productividad y vestir al santo del gasto público. Esto a la larga lo que hace es que evita que aquel motor que hace que la economía funcione pueda hacer que la economía en realidad sea como un cohete. El problema es que el cohete como tal no va a aprender y va a subir y subir y subir y permitir que seamos cada vez más ricos, no, porque a ese cohete le han quitado el motor, le están boicoteando el motor. El único motor que funciona es el del gasto público, que son los lastres que se le suman a ese cohete para evitar que suba. En España estamos gripando el motor productivo y aumentando el motor de los lastres. Y ese es el verdadero problema que no quiere atajar el presidente del gobierno y que convierte a la economía española, lejos de ser un cohete, en ser una cantidad de lastres que más pronto o más tarde nos van a estallar a todos en las manos. ¡Gracias!